Preguntas boludas Eh, volviste de vacaciones, querido No, todavía sigo allá, señora ¿Quiere que traiga el favore? Estoy cagando de hambre Dale, mi taca la breza, mi tarrugula ¿Chicos, van a comer? No, si vinimos a un restaurante a cargar las uves, pelotudo Tomá, cargame 100 pesos Disculpe, ¿estás el encargado? No, si estoy jugando al carnaval con las baldosas, pelotuda Claro, soy el encargado Qué pregunta boluda Una pregunta, ¿acá pasa el 31? No, el 31 lo paso con mi familia Pelotudo, ¿no ves el cartel ahí? Qué pregunta boluda ¿Está en el sueño? No, canto ópera para sordomudos ¿Qué haces? ¿Te estás haciendo una paja? No, si me estoy inflando los huevos, pelotuda ¿Por qué no me das una mano? ¿Qué te estás rascando los huevos? No, me estoy rascando la espalda Los huevos los tengo insensibles De tanto que me los rompes, pelotuda Bueno Gracias ¿Algo más querías llevar? Sí, dame 100 pesos en Afta Super, ¿tenés? Buenas Hola, buen día ¿Qué tal? Quería saber cuánto está el kilo de sandía Sí, 12 pesos ¿El kilo? No, el metro, vieja pelotuda ¿Qué haces? ¿Estás espiando a mi hermana? No, me estoy agarrando la chota con la puerta Después de ver lo mal que elegí Cacatuga, volé al cuarto Hola, buenas tardes Buenas tardes ¿Tendré chaleco sin mangas? No Tengo chaleco manga larga Sí, Miguel Quedate tranquilo Miguel, tenés que confiar Es así de fácil El domingo sin falta Miguel Un beso Chau, Miguel Chau, chau, chau ¿Quién era? Popeye el Marino era Pelotuda Dale Una docena de carne Y una docena de jamón y queso ¿Qué tal? ¿Vendés empanadas? No, pelotudo Vengo al negocio Habla por teléfono Hola, vieja No, no te das una idea Los pelotudos que hay por el barrio Querido ¿Te estás mudando? No, señora Estoy sacando todo afuera Para tener tema de conversación Con los pelotudos de los vecinos Hola ¿Qué tal? ¿Qué es esto? Paleta No, ¿sabés qué? Dame un riñón Una entraña Matambre Chinchulines Puede ser una molleja Bueno ¿Va a ser un asadito? No, me voy a armar una vaca Preguntas en boludas Fuera, 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 fuera ¡Fuera, fuera! ¿Eso es para la mala suerte? No, justo me acordé de la cornuda de tu vieja ¡Dale! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Hijo de puta! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¿De quién? ¡De River! ¡Un gol de River estoy festejando! ¡Gol! 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 ¡Dale! ¡Gol! 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 ¡Vamos, carajo! ¿De quién? ¡Gol! 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 ¿Qué pasó? ¿Perdieron? No, ganamos Pero justo me acordé que estoy casado con una pelotuda y se me fue la alegría Preguntas boludas Ah, maneja ella, entonces me pasa a buscar y nos vamos directo para allá Sí, sí, pero aparte yo escabio, viste, y ella quiere tomar agua básicamente Che, pará, pará, ¿volviste a fumar? No, estoy practicando para cuando vuelva Ah, bueno, el tema es que la paso a buscar de nuevo ahí Buen día Hey, buen día, ¿te despertaste? No, soy sonámbulo, pelotuda Estamos trabajando en vivo, acaba de haber un accidente, disculpe señor, ¿chocó? No, soy un transformer, pelotudo